Después de tener relaciones con una chica sin protección, este hombre empieza a tener extraños síntomas. Vómito compulsivo y un zarpullido horrible. El asustado va al doctor, y el doctor revisa su estómago y escucha unos latidos. El doctor, muy consternado, le afirma que está embarazado, y el chico se toma la pastilla del día de después. Pero nada de esto hace efecto y el estómago le sigue creciendo. El bebé no tarda en nacer, y la pregunta horrible es ¿por dónde saldrá? Gracias por ver el video.